Dentro del mundo de la peluquería, la barbería tiene la connotación más clásica dentro de los servicios para el hombre. Y es ese lugar el que representa el lugar de los rituales. Evoca ese encuentro del hombre con su propio lugar. Y como para mí es ineludible el gen de la pelu en mi sangre, cuando tuve que elegir un lugar a donde trabajar con los hombres, decidí que era ese, con el servicio clásico, con una barbería que te conecte, que les conecte con ese espacio de antes, con esas costumbres de antes. Este permanente movimiento que nos toca vivir, de alguna manera nos inspira en Guarida, a seguir cambiando, quizás evocando tiempos pasados, pero con una impronta ya más contemporánea, donde conectarse con el cliente, buscar el tiempo para esa conexión, es todo.